Ya, oye, le damos la bienvenida a todos los chicos que están acá con nosotros nuevamente comenzando una nueva sesión de programas de reacciones de la Copa América. ¿Cómo está Chilillo? Es particular, es particular. Vamos hoy porque Chile gana 3-1. Acá la única mujer del día de hoy, la representante de la mujer es Cintia Labraña de Radio Ambrosio. Viene llegando el partido pasado. Ahora llegó, se atrasó un partido. Oye, y saludó a nuestro amigo Diego, acá uno de los noteros de los carretes de Villa Linares. Diego, ya empezamos el partido. ¿Cuál es tu rol, Diego? Hoy día ganamos 2-0. Lo más importante, gracias al Club Madero y al Bum del Moroche que nuevamente están con nosotros, son nuestros oficiadores por el día de hoy. Así que, muchas gracias Chiquillo y nos vamos al partido. ¡Vamos, chicos! Bien, bien, bien. Ya, vamos, cantalo, 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 cantalo. Marquita. ¡Buenos, papá! ¡Ay, Lecce, Lecce! ¡Gol! 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 Oye, las mujeres son la cabana. Sí, muchas mujeres son la cabana. ¡Gol! Es mi primera vez a ver un partido con puro hombre. Este es como energía de partido. De hecho, Argentina tiene que esperarnos nomás, vamos para allá. Pero, ¿sabes qué? He visto una evolución al fútbol argentino porque esto pone a jugar solamente con un puro jugador y hoy en día están jugando los 11 jugadores. Sí, ahora ya no. Juegará a los Messi. No, no, no. Juegará a los Messi manía a la... Y como habéis visto, el argentino, el fútbol es de velocidad. Mira, 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 Alexis. ¡Maravilla! ¡Anda! ¡Maravilla, Sánchez! ¡Maravilla! ¡Anda! ¡El segundo, golazo! ¡Gol! 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 ¡Viva Chile! ¿Qué con cacao? ¿Qué con cacao? Acá yo veo puro equipo sudamericano. No, lia así porque te la agarraste. Sí. Parece que los malos de la democracia cristiana no saben responder las preguntas. ¡Ay! Yo lo meto. ¡Democracia cristiana! ¡Democracia cristiana! Yo lo meto. Estoy muy bien. Yo no soy la mano de cristiana. Yo lo soy. Compañero. 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 Salgan de aquí. Cervas comunistas. Yo no soy comunista Marisuelo. Es que México bajó los brazos. ¿Quieres para el segundo gol? ¡Sí! ¿Y si aparece mucho el partido de ahí? Yo no puedo opinar mucho porque no lo vi. Según yo vi otro partido. Cintia, por favor cuenta de esa talla. Es que yo vi el partido de México con Chile pero según yo perdimos en ese partido. Porque estuve viéndolo en el Fox por todo el partido comiendo asados choripanes. Y estábamos viendo la remetición. Del amistoso que es posible. Nunca se dieron cuenta, mar. Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Yo me di cuenta cuando llegué al Club Madero. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Pero, weón, ¿tabas solo? No, no, no. Oye, ya, vamos, lo estás jugando la cancha Charly. Pues más la duela, la rucha. ¡Charly! ¡Se muere! ¡Se muere la roma, hermano! ¡También, tí! ¡Oh, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien con el putidito! Jada le metió el techo Chiquillo, nos creció la familia Llegó Valentina Que estuvo también con nosotros en el partido pasado Y... Estamos aquí en Veremos Porque el partido está Suspendido Por tormentas eléctricas Aproximadamente 30 minutos dicen los estadísticos climatólogos Recientes 46 minutos más tarde Que su voz es poner en su Twitter De que va a celebrar con choripanes y... Estamos todos invitados Dice que lo va a decidir con una encuesta Abajo dice La raíz le ofrece un asado Con cigarros Y un paseo en bicicleta Sin casco Mira, mira, dice Mario Mesa Juan Castro le facilita buses Mira, Juan Castro sabe cómo hacerlo Mario también Varias bromas malas después Oye, no esto ¿Qué vamos a hacer con el partido? Vamos esperando Esperando todavía Falta un cuarto para las 10 Dos mil años basta Ya decimos que estamos comenzando Bueno, acá Amigas se fueron De la hora Igual tarde Hay que estudiar Entre tiempos Larguísimo, compadre Pero aquí estamos Así que Vamos Chile Vamos Chico Vamos Chico Oye, ¿Quién le convierte más que la cancha esté bojada? ¡Oh! 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 ¡Jara, no es tan solo el dedo! ¡Ah! ¡Sácalo! 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 ¡Oh, pedal, güey! ¡Oh, pedal! ¡Vamooo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién sabe, Nico? ¿Oye, sí? ¿Se pierde el próximo partido? No, no, si no No, por favor, para que se mueve un partido No, poisoning defeated ¡Ahora! 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 ¡Ahí, ahí EXECU Forget Kirito! ¡GOOOOOOL! ¡Qué mol Cristo, hermanos! ¡Qué mol Cristo, madre! ¡Qué mol cur 성! ¡Qué mol la colombiana hay que darle un aplauso a la colombiana ¿no? ¡Ocho cuadros! ¡Mira, mira! ¡No, ahora se ha acabado! ¡Mueltas, mamá! Ya, por favor, llamen a la gente de los derechos fundamentales, están violando los derechos humanos ahí con 20 personas arriba de un hombre ¡Mueltas! ¡Salud! ¡Final! ¡Finalistas! Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han visto en los videos a través de YouTube independiente que nos han puteado o no así que denle me gusta al video compartan chicos y les agradecemos a nuestros amigos que estuvieron acá con nosotros hoy día tanto para Chile como para Argentina mucho éxito el día domingo y amo estar ahí, Viver Linares, grabando el partido por Facebook y YouTube Muy bien, desde acá, desde Linares saludo a toda la gente que nos ve a través del mundo estamos internacionales ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Agradecemos a nuestros auspiciadores el día de hoy Sí Club Madero Club Madero y el Bundel Morocho que nos prestó la cosita para picar aquí para probar para compartir con los chicos con nuestros invitados y también la gente integrante de Viver Linares y qué mejor que disfrutando un triunfo y un paso a la final de Chile Así es ¡Bien pues! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la final! ¡Chau, chau! Esto fue Viver Linares ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!